Que sean dos cervezas, dos cervezas Una cerveza pero la brujo voy a tomar Una cerveza pero la brujo voy a tomar Joder, ostia que esta aqui Mira, es Tina, es Tina Patton Un poquito de respeto, a ver el chico de la punta De la punta para arriba ¿Saben el mecanismo para pedir las pinzas? No, no Yo tengo un mecanismo muy chulo Cada una de estas es una pizza grande con su leche de tomate y mucha guila Tiene una lista para que le agreguen 4 ingredientes a cada una Osea que estas van a ser 4 pizzas grandes para compartir Cuando las termine les traigo mas No hay limite No, con el numerito por ejemplo No hay limite Un 8, 12, asi Todas las que quieras Para llevar tambien Vale El tapé Mira, por favor A ver, yo quiero… Salsa rosa Salsa rosa Salsa rosa Mira Esa es una patón, mírala Esta es una patón Esta es una patón Esta es una patón Estamos en una zona de no fumadores Ay, que cara de payaso ¿Qué es? Es fachazo ¿Qué es? ¿Eso no está? ¿Dónde está? Vale, vale, vale ¿Cómo es esto? ¿Cómo era esto? ¿Cómo era esto? Esta zona era de nofina ¿No? Era de nofina Másayla Másimo cuatro ingredientes ¿Pues qué queréis? A ver Eeeh Masalela, chimon, bacon, queso Césazo César, marra libre Fida lo que quieras ¿La divido en cuatro por si queréis otras cosas? Si, vida Viajad ahí Ah, vale